La Ciudad de México, anteriormente conocida como Distrito Federal, es una de las 32 entidades federativas de nuestro país, así como la capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se localiza en el Valle de México, a una altitud media de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 1.495 kilómetros cuadrados y se divide administrativamente en 16 demarcaciones. Su población es de 8.9 millones de habitantes aproximadamente. Sin embargo, cuando se considera también la zona metropolitana del Valle de México, suma entonces una población total de más de 21 millones de habitantes, lo que la coloca en el noveno puesto de las aglomeraciones urbanas más grandes y más pobladas del mundo. Y con ello, la más grande del continente americano y del mundo hispanoparlante. Gracias. Gracias. Junto a mí, no abandones mi amor, que he entregado a ti, por eso que vivo, necesito tu calor. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Situado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, a unos metros de lo que fue la Casa de Armas de Hernán Cortés y los Baños de Moctezuma, se encuentra el famoso restaurante Mercaderes. Con una decoración española y prehispánica muy elegante, este lugar ofrece una extensa gama de ricos platillos mexicanos con una influencia española y mediterránea. El lugar cuenta con una interesante y vasta carta de vinos mexicanos extranjeros, destacando los vinos del Valle de Guadalupe, de Ensenada, Baja California. La atención es inmejorable, ya que la hostess, los meseros y su capitán ofrecen una atención personalizada. Eso nos invita a volver en innumerables ocasiones. El chef deleita con sus platillos eclécticos, que constituyen una de las mejores cocinas de la Ciudad de México. Mercaderes ofrece también una variada colección de tequilas y mezcales de las regiones de Jalisco y Oaxaca, que deleitan el paladar de los conocedores de estas bebidas derivadas del maguey. Si no conoce Mercaderes, está obligado a visitarlo y a deleitarse con su comida, su bebida y su atención. En la calle 5 de Mayo, de la zona centro, se encuentra una de las cantinas más emblemáticas de la bella Ciudad de México. Este restaurante, bar, es uno de los lugares de diversión más antiguos y famosos de la ciudad capital. El expresidente Porfirio Díaz fue un asiduo cliente, ya que constantemente comía y bebía en este lugar, acompañado de sus subordinados del gobierno mexicano. Turistas nacionales y extranjeros acuden a este lugar, de fama mundial. Una de las atracciones de este lugar, además de la comida, la bebida y la decoración victoriana, lo constituye un agujero que se encuentra en el techo del recinto, hecho por una bala disparada por el general Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco o Pancho Villa, quien afirma en los meseros, entró con su caballo, disparó el balazo hacia el techo y abandonó el lugar como protesta que al mismo acudía el causante de la Revolución Mexicana, el jefe de los científicos, Porfirio Díaz. El recinto cultural por excelencia es el Palacio de las Bellas Artes, es una institución de gran renombre de nuestro país. El Palacio de las Bellas Artes, anteriormente llamado Teatro Nacional, fue iniciado durante la presidencia de Porfirio Díaz en 1904, tras varios problemas con motivo del movimiento revolucionario y la post-revolución. Fue terminado e inaugurado en el año de 1934, Además de albergar las más bellas manifestaciones artísticas del Palacio de Bellas Artes, cuenta con dos museos, el de arquitectura y el de bellas artes. Construido con una arquitectura francesa, este recinto cultural es una maravilla de la arquitectura que resalta por su belleza y por la construcción con mármol blanco traído de Europa, asentado en la calle de Juárez, a un costado de la Alameda Central. El Palacio de Bellas Artes es un edificio bellísimo, que invita a visitarlo, a tomarse la foto, la selfie, y a visitar sus museos y acudir a sus espléndidas funciones, donde presentan las más bellas expresiones artísticas nacionales e internacionales. ¡Suscríbete al canal! Aunque su nombre es Plaza de la Constitución, Zócalo es el nombre que se le da a la plaza principal de la Gran Ciudad de México, centro ceremonial más importante de la Gran Tenochtitlán antes de la conquista y la colonia. Esta plaza constituía un lugar de encuentro de ceremonias religiosas de los aztecas. Después de la conquista, las construcciones fueron enterradas por los españoles, sobre las cuales erigieron templos católicos, especialmente la Catedral de la Ciudad de México, que se encuentra en el lado poniente de dicha plaza. Hacia el oriente, a espaldas de la Catedral, se localiza el Museo del Templo Mayor, que cuenta con una vasta colección de arte prehispánico de varias regiones. Al norte se encuentra el Palacio Nacional, al sur el antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México, donde se encuentra el Gobernador de la Ciudad. En la parte sur se apostan varios hoteles, restaurantes y comercios. El Zócalo es sede de innumerables conciertos y comercios. El Zócalo es sede de innumerables conciertos de los mejores artistas nacionales e internacionales, festivales, actos de celebraciones patrióticas, celebración de la independencia y la revolución, y sobre todo, concentraciones de fiesta y protesta de los mexicanos. El Zócalo es una plaza emblemática que ha sido sede de las más diversas manifestaciones de nuestro país. El Zócalo es la segunda plaza más grande del mundo. La Plaza de la Constitución, o el Zócalo, es un lugar maravilloso, cargado de historia nacional y sobre todo un lugar insigne del mestizaje ibérico indígena. La Plaza de la Constitución, o el Zócalo, es un lugar maravilloso, suelta el izón de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provocame mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre caí Amigas y amigos nos encontramos aquí en el Paseo de la Reforma En esta exposición de alebrijes monumentales Quieren verla completa, quédense con nosotros aquí frente al espejo Emulando a Ringstrave de Viena o a Champs-Élysées en París El Paseo de la Reforma fue diseñado por el arquitecto von Rosenwig En 1860 Después de la deposición de Juárez y la asunción al poder de Maximiliano El emperador austriaco cedió a la tarea de construir esta maravillosa vialidad Inspiradas en las amplias avenidas de Europa Ya mencionadas En la avenida Paseo de la Reforma Se localiza el castillo de Chapultepec Donde Maximiliano vivió con la emperatriz Carlota Este castillo posee una fuerte carga histórica De nuestra patria Esta majestuosa avenida fue nombrada como el Paseo de la Emperatriz Durante el gobierno de Maximiliano Tras su deposición y triunfo de la Reforma El Paseo fue nombrado con el nombre de la Reforma Durante muchos años fue sede de innumerables casonas coloniales En el que muchas de ellas todavía subsisten Pero en la actualidad es la avenida más importante de la Ciudad de México Ya que en ella se han construido cientos de edificios verticales Que le han dado un aire de modernidad Durante el mes de noviembre es sede de una exposición De calaveras monumentales, alebrijes gigantes Y el desfile en conmemoración de Día de Muertos Que constituye un verdadero carnaval Por lo majestuoso y la belleza de sus participantes Quienes se atavían con sus trajes de calaveras, catrinas, diablos, mojigangas y monstruos Para celebrar la tradición prehispánica de los mexicanos El culto a la muerte Esta caravana constituye ya una tradición Que se antoja perene en la vida de la Ciudad de México Ay de mí llorona, llorona, llorona tú eres mi chunca Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca A un santo Cristo de fierro y orona Mis penas le conté yo A un santo Cristo de fierro y orona Mis penas le conté yo Cuales no serían mis penas Y orona que el santo Cristo lloró Y cuáles no serían mis penas Y orona que el santo Cristo lloró Ay de mí llorona, llorona Y orona de un campo lirio Ay de mí llorona, llorona Y orona de un campo lirio El que no sabe de amor es llorona Y orona no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona Y orona no sabe lo que es martirio Y orona no sabe lo que es martirio Todos me dicen el negro y orona Negro pero cariñoso Y orona no sabe lo que es martirio Todos me dicen el negro y orona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde y orona Y orona picante pero sabroso Yo soy como el chile verde y orona Y orona picante pero sabroso Ay de mí llorona, llorona Y orona llévame al río Ay de mí llorona, llorona Y orona llévame al río Tapame con tu reboso Y orona porque me muero de frío Tapame con tu reboso Y orona porque me muero de frío Si porque te quiero quieres Y orona quieres que te quiera más Si porque te quiero quieres Y orona quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida Y orona que más quieres quieres más Si ya te he dado la vida Y orona que más quieres quieres más Ay de mí Ay de mí Ay de mí Tierra de Coyotes Es el significado de la palabra Coyoacán Este maravilloso pueblo es una alcaldía de la Ciudad de México Coyoacán conserva el aire de provincia Ya que cuenta con muchas casas de estilo colonial Y calles empedradas Su plaza central es centro de reunión De sus habitantes Y de los miles de turistas Que a diario visitan este pueblo hermoso Que recibe con su tranquilidad Y sus brazos abiertos A quienes tienen la fortuna de visitarlo Con casas valuadas hasta en 25 millones de dólares En Coyoacán se encuentra el museo de Frida Kahlo Cuya sede fue la residencia de Diego Rivera Y su esposa Frida Kahlo Hoy se le llama la Casa Azul Este museo cuenta con una colección muy grande De pinturas de Frida ¡Suscríbete al canal! durante la conquista este lugar fue sede de las tropas de Hernán Cortés quienes de la mano con los tepanecas dominados por los aztecas ayudaron a Cortés a derrotar a los aztecas situado en una ribera del lago de Texcoco Coyoacán fue la primera capital de la Nueva España de 1521 a 1523 de la Nueva España en la actualidad Coyoacán conserva el aire de provincia con sus calles angostas y empedradas lo que la sitúa en un pueblo maravilloso, imperdible de visitar después del zócalo de la Ciudad de México la plaza de Coyoacán es la más visitada especialmente los fines de semana la plaza está rodeada por restaurantes y bares que deleitan con su cocina y bebidas y te invitan a disfrutar en este pueblo colonial ha sido conservado como tal por las autoridades de una manera excelente y te invitan a disfrutar en este pueblo Gracias por ver el video 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 Marimba, mariachi, conjuntos norteños Las trajineras suelen adornarse con portadas de flores incrustadas que forman letras de nombres femeninos y se pueden subir por los nueve embarcaderos de esta zona Uno es Cuemanco, Caltongo, Fernando Celada, Salitre, Belém, San Cristóbal, Zacata, Las Flores, Nuevo Nativitas y Belém de las Flores Se suelen rentar trajineras para pasar un buen rato con la familia al igual que con los amigos ya que con una trajinera ahí se pueden subir varias personas y solo pagar el pasaje por así decirlo Es una gran oportunidad para conocer lo amplia y maravillosa de nuestras tradiciones y de nuestra cultura la gran cultura mexicana Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dios construida por una civilización previa a los mexicas esta monumental ciudad fue una urbe que tuvo entre 100.000 y 200.000 habitantes Las ruinas que actualmente existen son las pirámides del sol y la luna la calzada de los muertos Los restos de la ciudad se encuentran al noroeste del Valle de México en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides esto en el Estado de México aproximadamente a 78 kilómetros de distancia del centro de la Ciudad de México La zona de monumentos arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 Teotihuacán es un vestigio del pasado indígena glorioso ya que sus pirámides son monumentales El ascenso a la pirámide del sol y a la de la luna son obligadas pues desde la cima se puede apreciar el maravilloso valle que los circunda al estar arriba se respira paz y tranquilidad y a esa altura obliga a remontarse al pasado de nuestros ancestros que construyeron este impresionante lugar ceremonial y cósmico Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza Llevas ya Sabor a mí Si usted visita este maravilloso lugar se sorprenderá con su majestuosidad No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé Si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Tanta vida yo te di No pretendo Ser tu dueña No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Muchos más Yo no sé Si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Un juramento que fue promesa Fugitiva Una mirada Que fue mentira Un panorama que fue como una pincelada Que dio a la tarde Transparencio organdí Jogo de rosas que Dios regó por tus caminos Labios divinos Que yo hice Solo quedó de la tarde de tu juramento La fugitiva sensación de un beso que no ha de volver Que huye la fugitiva sensación De un beso largo Que se me escapó 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 Por tus caminos Labios divinos Que yo no es Que se me escapó 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 La basílica de Guadalupe La basílica de Guadalupe Es el hogar de la más venerada virgen de Guadalupe Que se considera religiosamente como la madre de los mexicanos Y la patrona de América La majestuosa catedral Es parte integrante De un complejo de construcciones religiosas Es un edificio moderno Construido y diseñado Por el ilustre arquitecto ingeniero Pedro Ramírez Vázquez Concluida en 1974 Ese lugar Es en el que de acuerdo a la historia De la religión católica Al indígena Juan Diego Se le apareció la Virgen María Precisamente en el cerro del Tepeyac La basílica Es el edificio religioso Más importante de América Ya que en el mes de diciembre De cada año Miles de peregrinos la visitan Provenientes de todo México Incluso de varios países de Latinoamérica A este recinto Se le conoce también Como la Villa de Guadalupe El Tenampa Es una de las cantinas Más importantes de la Ciudad de México Situada en la Plaza del Mariachi O Plaza Garibaldi Este centro de reunión Es frecuentado por muchas personalidades Del ambiente artístico Y de la política nacional Esta cantina Es un recinto A la música vernácula Que tanto nos representa A todo nuestro país Y que le ha dado la vuelta al mundo Con las composiciones Del gran José Alfredo Jiménez Tomás Méndez Y Juan Gabriel Entre otros Así como las voces De Lola Beltrán Vicente Fernández Pedro Infante Jorge Negrete Y otros grandes expositores De la música ranchera Que pague Con diamantes Su pecado Vende caro Tu amor Aventurera Dan el precio del dolor A tu pasado Y a que la infamia De tu cruel destino Marchito 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 Tu admirable Primavera Más menos escabroso Tu camino Vende caro tu amor Aventurera Y a que la infamia De tu cruel destino Marchito 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 Tu admirable Que pague Que pague Más menos escabroso Su pecado De tu cruel destino De tu cruel destino De tu cruel destino Y a que la infamia Y a que la infamia De tu cruel destino Y a que la infamia De tu cruel destino Es una institución cultural Sin fines de lucro Fundada en 1994 Cuenta con dos recintos En la ciudad de México Plaza Loreto Y Plaza Carso Su labor principal Es compartir La colección De la fundación Carlos Slim Que ofrece Más de 30 siglos De arte americano Y europeo Esos espacios Son encuentros Para todos Estos motivan La reflexión Y el diálogo Del panorama Cultural latinoamericano Mediante el compromiso Y la acción social Conservada Resguardada E investigada La colección De arte Promueve Exposiciones Temporales E itinerantes Nacionales E internacionales El nombre Del museo Honra la memoria De Soumaya Domit Esposa del empresario Y fundador Del museo Carlos Slim Fallecida En 1999 Descarg 라고 Submólocos Lü cancel Este vaso San Villan Lü Y Thing Es hopefully Emólico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.